No, pelona del orto, maldita Cuando empiecen a entrar todas las buchas que nos hicimos ustedes de jugada Me gusta usted a cero Usted a cero 3-0 Ey A las manos Ey Me terminó Me terminó? Vale Vamos, vamos Uy Ya No, gracias Tiene el nerf Nada, nada Decí que no iba a romper la paleta ¿Qué? Ey No sé cómo están los niños Ey, hey mamá No sé que vos ni vives, boludo Yo lo hacía así, vos Lo hacía así, vos Lo hacía así, vos Le viven para acá, digo, fa Yo estoy así, vos Yo tenía miedo de que se me rompa la paleta Después no lo ha metido 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6